rumbo al gran final en esta telenovela de nadie como tú miraremos el cómo van a suceder cosas increíbles y a la vez cosas las cuales a muchos les van a gustar y a otros tantos no les van a gustar y estamos hablando que romina no estará pagando con cárcel todo lo que está cometido sino que ésta estará perdiendo la vida y no solamente la de ella sino que está arrasando con una vida extra lo único que se sabe es que el bebé se va a salvar pero romina va a perder la vida y cuando ésta está a punto de agonizar le comenta a salvador que cuide del bebé como si fuera de él así que dicho capítulo será bastante interesante recuerda suscribirte a este canal tu telenovela día a día y no te puedes perder nadie como tú de lunes a viernes a partir de las cuatro y media de la tarde